Teníamos un cuello de botella en el mundo en cuanto a la fabricación de vacunas y que consideraban que a medida que fuera transcurriendo los meses, con todos los problemas que esto genera, no lo estoy minimizando, se iba a ir normalizando porque iban a ir apareciendo más vacunas de más laboratorios y en ese camino está Argentina, cerrando nuevos convenios. ¿Cómo te ves aplicándote una sola dosis? Yo con, mira, lo que me quieran dar... Pero imagínate que el proceso se agiliza muchísimo más. Claro, claro. Porque ya no estamos hablando de las típicas dos dosis que se aplican actualmente en la Argentina con todas las vacunas con las que hemos cerrado convenio. Hay otra vacuna que también se llama Johnson & Johnson, que es la que se aplica en Estados Unidos y de hecho muchos que viajan a Estados Unidos se aplican esa porque se evitan esperar los 15 días para aplicarse el segundo componente, o la segunda dosis. Esta vacuna con la que Argentina ya ha cerrado un acuerdo, pero del que no se saben demasiadas novedades, porque solo tenemos la palabra de Santiago Cafiero que ayer decía logramos un acuerdo con CanSino, que es un laboratorio chino-canadiense que elabora, como les decía, una sola dosis para generar la inmunidad contra el coronavirus y además tiene otras características muy importantes. Por ejemplo, se puede conservar entre 2 y 8 grados. Y esto es fundamental porque si hablamos de una vacuna, por ejemplo como la Pfizer, que se tenía que conservar a menos 70 grados, esto genera otra dinámica, sobre todo para algunas provincias argentinas y algunos lugares que están un poco más alejados. Con lo cual es un avance muy importante, insisto, no hay demasiados detalles, aunque algunos están hablando de la posibilidad de que lleguen 4 millones de dosis para el mes de julio. Y queremos compartir con ustedes la palabra del jefe de Gabinete de la Nación, quien hacía referencia a este acuerdo con CanSino y decía lo siguiente. Muy bien, y también cerramos la semana pasada con CanSino, que es otro laboratorio donde también se hizo el ensayo clínico, también se hizo aquí en Argentina, de la fase 3 durante el año pasado. Así que nosotros no somos obcecados, ni mucho menos. Nosotros tenemos una instrucción precisa del presidente de ampliar las negociaciones necesarias para adquirir la mayoría de las vacunas que se puedan. Es así. Una buena noticia en caso de que se concrete y que efectivamente lleguen al país. Ese es el deseo de todos, ¿no? Estamos viviendo días importantes donde van llegando muchas vacunas y mientras más rápido se apliquen ese pareciera ser el desafío, a partir de ahora mejor, por supuesto. Y después te quiero preguntar, Agustina, pero vamos a charlar también enseguida con una de las máximas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, que pasa con la segunda dosis de la Sputnik, que es la única que tiene un componente diferenciado. Es decir, que no puedes usar una primera dosis como segunda dosis, o mejor dicho, un componente como segunda dosis, como sí pasa con otras vacunas, ¿no? Porque ese es un verdadero problema a esta hora. Déjame agregarte solo este dato, que es que ayer arribaron al país 470.000 dosis de la Sputnik V, de las cuales 80.000 son del segundo componente. Claro, uno dice 80.000 y piensa son muy poquitas, ¿no? Son pocas. Para completar el esquema de vacunación, si siguiéramos el caminito que siempre se ha seguido con las provincias, a Mendoza le correspondería el 4%, por lo tanto 3.200 vacunas del componente 2. Insisto, son pocas. Ayer también le preguntaron a Santiago Cafiero sobre la posibilidad de que lleguen más dosis del componente 2 y dijo, estamos trabajando, la idea es que lleguen en las próximas semanas. Esperemos que se cumpla, por supuesto. Bien.